Muy buenos días, ¿qué tal están? Les damos la bienvenida a este mirador. Abrimos de nuevo, como saben, esta ventana de la televisión municipal. Estamos en directo y vamos a acompañarles como cada día hasta las 12 y media de la tarde. Bueno, tenemos preparados diferentes contenidos de Cádiz, que les vamos a ir detallando y presentando a lo largo de los próximos minutos en este programa de martes, día 10 de enero. Pero antes queremos hacer un repaso de algunos titulares que nos deja esta jornada, a esta hora de la mañana, aquí en Cádiz y en nuestra provincia. Como saben, Cádiz sigue condenando ese presunto homicidio a Eva, esta mujer que fue hallada muerta en su domicilio en la madrugada del domingo en un piso de Valdelagrana, como saben, en el puerto de Santa María. Las últimas noticias que tenemos es que el supuesto autor del crimen ya se encuentra en prisión, mientras que el segundo hombre, que fue detenido también, que se encontraba en el lugar de los hechos, ha quedado en libertad con cargos. Este mediodía, sobre las 12 de la mañana, se va a proceder a una lectura de un manifiesto para condenar este homicidio en el que estará presente la delegada de la Junta en Cádiz, Mercedes Colombo, acto que tendrá lugar en la sede de la delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía, en la calle Fernando el Católico número 3. Bueno, estaremos pendientes a este asunto. Cambiamos de tema ya, se ha anunciado esa fecha de las fiestas gastronómicas del Carnaval 2023, en este caso que se van a desarrollar pegados a esta cita carnavalera. Sabemos que el día 11 de febrero, sábado, se celebrará la erizada del barrio de La Viña, en este caso se recupera, como saben, esta fiesta después de tres años de ausencia, motivada por la pandemia y que además se hace por primera vez en la historia en un día como el sábado. Además, un día más tarde, el día 12 de febrero, será el turno de la opcionada popular, que se hará en la Plaza de San Antonio y que estará organizada este año por la Asociación, en este caso de Comparsista 1960, en la Plaza de San Francisco. También, decíamos, el 4 de febrero se hará, en este caso, la pestiñada y el día 5 se celebrará esa segunda edición de la empanada popular. Bueno, estas son las fechas decididas para celebrar estos actos gastronómicos del Carnaval de este año, que finalmente ha decidido la Delegación Municipal de Cultura y Fiestas. Bueno, hay otras noticias que les iremos contando, detallando en esta jornada de martes. Como saben, en nuestros servicios informativos, a partir de las 2 y media de la tarde, en Noticias Cádiz. Bueno, vamos ahora a la primera entrevista de la mañana, si les parece. Vamos a invitar, hemos invitado de nuevo a que se asome a este mirador Madre Coraje, porque ha realizado balance de ese servicio de entrega de ropa, de prendas de ropa, en 2022. Datos que tenemos aquí anotados, entrega de ropas a colectivos vulnerables. El año pasado, servicio de Madre Coraje que atiende a unas 30 personas en nuestra ciudad, personas sin hogar, usuarios y usuarias de viviendas tuteladas para poblaciones sin recursos y también usuarios del centro, en este caso, de acogida municipal. Vamos a hablar de todo ello con nuestros dos invitados que nos acompañan aquí en el Plato del Mirador. Tenemos con nosotros a Mercedes Radina, delegada de Madre Coraje en Cádiz. Le damos la bienvenida. Mercedes, buenos días y feliz año. Antes que nada, ¿cómo estás? Pues muy bien, muy bien. Muchas gracias, Marta, y encantada de estar aquí, de poder transmitir y contar todo lo que estamos haciendo desde Madre Coraje y todos los planes que tenemos para el 2023. El 2022 ha sido maravilloso. Hemos llegado a muchísima población y seguimos con la solidaridad que hay en Cádiz a la hora de entrega de donación de ropa, de enseres, de aceite y seguimos siendo dentro de las delegaciones de España líderes en recogida de ropa y de todas las donaciones que las familias nos hacen desde sus posibilidades. Bueno, también vienes acompañada de un voluntario de Madre Coraje en Cádiz, Ricardo González, que le vamos a dar la bienvenida también. Ricardo, buenos días, feliz año. ¿Qué tal estás? Buenos días, muchas gracias. Estoy muy bien. Y contento de, después de un periodo de corto de vacaciones en Navidades, reincorporo de nuevo a mis actividades en Madre Coraje. Bueno, te encargas junto a otros compañeros de realizar esa entrega de ropa a los usuarios que acuden a la sede de Madre Coraje. Efectivamente. Mi misión principal, junto con el compañero que se llama Pepe López, es repartir ropa, lo que hacemos los martes y los jueves, de 11 a 1, a los necesitados. Madre Coraje recibe donaciones de todos los gaditanos, los gaditanos que voluntariamente depositan su ropa usada en los contenedores que hay puestos a lo largo de la ciudad, con el logotipo de Madre Coraje, de color blanco, fácilmente identificable, sí que seguramente la mayoría han visto en la calle. Y aparte, en nuestra sede, en el Campo del Sur, recibimos también donaciones, sobre todo de los vecinos de los alrededores, que lo llevan personalmente hasta allí. Entonces, también recibimos donaciones de otros muchos materiales que no sirven en las casas y que contribuimos a su reciclaje y al mismo tiempo a sacar algo de dinero en ese reciclaje, que luego se emplea en fines sociales, sobre todo en dos países del tercer mundo, como son Perú y Mozambique. Recogemos, aparte de ropa, radiografías viejas, pilas, aceite usado, gafas y también libros y diversos objetos que luego se canalizan para su venta, los que en tiendas de segunda mano, como ocurre con la ropa, la que está en mejores condiciones para ser vendida. Y otra parte se reparte entre los necesitados de Cádiz, que van allí a la sede a solicitar ropa. Entonces, tenemos un espacio reservado para guardar la ropa en estanterías, que la clasificamos por tallas y, bueno, sobre todo la ropa que más demandan, los necesitados son las que tenemos allí preparadas. Muy bien, yo creo que lo ha explicado perfectamente Ricardo, ¿no, Mercedes? Pues sí, Ricardo lleva unos años haciendo una labor que es, yo invito cuando vamos a los colegios, vamos a la universidad a hablar del trabajo que se hace en Madre Coraje, que es la gran conocida, yo siempre digo que Madre Coraje es la asociación gran conocida por los contenedores que hay, porque llevamos muchos años, hemos hecho ya, hemos cumplido 25 años con la delegación de Cádiz, pero también es la gran desconocida, porque la mayoría de la población no sabe que tenemos un servicio de ropería y hay muchas personas que están en la calle o están en albergue y necesitan ropa, necesitan ropa muy diversa, o sea, ropa muy cómoda y ropa de colores oscuros y ropa interior y ropa abrigada. Entonces, todo eso es la primera selección que hacemos cuando llegan las bolsas de los contenedores que están en la calle, como bien ha dicho Ricardo. Se hace una primera selección y es Ricardo el que se ocupa de clasificar todo eso y saber cuál es la demanda. Tenemos incluso datos, ¿no, Ricardo?, de los usuarios que van a lo largo del día y él pues lleva el balance de lo que necesitan, entonces él hace las demandas, dice, tengo tales usuarios, necesitan este tipo de ropa, y la verdad es que es una labor, que es un trabajo, vamos. Exactamente. Nosotros también estamos aquí, tanto Ricardo como yo, para pedir más voluntarios, porque solo podemos abrir dos días a la semana por la mañana, en horario de mañana. Vale, te refieres el servicio de ropería. El servicio de ropería. Vale. Y entonces, pues si tuviéramos más voluntarios, pues se podría abrir durante más horas y más días, incluso por la tarde, porque se forman colas y atendemos con los voluntarios que tenemos, entonces es un trabajo de voluntariado muy bonito, es sacrificado, pero bueno, Ricardo lo puede decir, que es muy satisfactorio y bueno, pues eso. Y bueno, que hacemos ese llamamiento a las personas que nos están viendo, tanto mayores como jóvenes también, que se animen y ofrezcan su tiempo, unas horas del día, que no es mucho Ricardo, y además seguramente reciben más de lo que da, lo que se suele decir, ¿no? Sí, realmente es muy satisfactorio cuando ves que las necesidades de la gente son satisfechas. Claro. Y generalmente los usuarios de esta ropería se muestran muy agradecidos. ¿Alguna vez ha habido algún conflicto? Sobre todo es por motivos de personas que están en la calle, que tienen algún problema mental. Sí. Y que, bueno, pues como consecuencia de eso surgen problemas de comportamiento que de alguna forma tenemos que manejar, pues no sé, con psicología, con mano izquierda. Y bueno, pues normalmente, ya digo, las personas que van allí son muy agradecidas y realmente, pues sí, es muy satisfactorio el prestar este servicio. Suelen ir entre 10 y 20 personas cada día, varía de unas épocas a otras, de unos días a otros. Y calculamos que hemos repartido unos 1.500 kilos de ropa a lo largo del 2022. Sí. Unos 30 kilos a la semana, calculamos, de todo tipo. Sobre todo ropa de abrigo, pero bueno, también pantalones vaqueros es lo más solicitado, calzado, ropa interior, también camisetas son muy demandadas, camisas, jerseys y sudaderas. Es decir, que la oferta es bastante amplia. Y aparte, al albergue municipal, que acoge a personas que están en la calle, de vez en cuando les mandamos lotes de toallas y sábanas para el servicio de estas personas. Esa clasificación es muy importante, ¿no, Ricardo? Hacer esa clasificación por talla, por tipo de prenda, ¿no? Efectivamente, sí. En este caso, hacer un servicio más efectivo, en el momento de que llegan los usuarios, ¿no? Sí. Hay un grupo de compañeros, de voluntarios, que se dedican a clasificar la ropa y seleccionan parte de la ropa para las tiendas que tenemos en Cádiz para vender ropa de segunda mano y otra parte para el servicio este de rompería. Y el resto de ropa que no sirve para estas dos finalidades, pues se vende al peso para conseguir a empresas que se encargan de reciclarla o de revenderla y que sirve para financiar los proyectos sociales que Madre Coraje tiene tanto en Mozambique como en Perú. Nuestra principal fuente de financiación, pues yo creo que es la ropa, aunque bueno, esto lo sabrá mejor mi compañera, la delegada. Sí, la ropa, el aceite también, con el aceite también se consiguen muchos recursos para poder mandar. Hay que tener en cuenta que con las leyes de aduanas hay muchas cosas que no podemos enviar, la ropa de segunda mano no se puede enviar a otros países, tiene que ser ropa nueva con etiqueta. Los medicamentos tampoco, entonces nosotros los medicamentos los tenemos que comprar para enviarlos. Después lo que es poner un contenedor tanto en Perú como en Mozambique se ha casi duplicado su precio después de la pandemia. Todo eso es un coste que asume Madre Coraje, eso y ayudas a muchísimas familias. Entonces yo lo que te quiero hacer un llamamiento también a las personas, que Cádiz dona muchísimas personas, es rara la familia que no conoce Madre Coraje, que una donación no es tirar algo, una cosa cuando tú tiras, desechas algo a la basura, lo das en mal estado, lo das roto, sucio, cuando estás donando una prenda la estás regalando. Entonces va a llegar a un usuario que puede ser o alguien que está en la calle, que no tiene recursos para pagar esa prenda o esos zapatos, o va a una tienda solidaria, que las tiendas solidarias también están para personas que pueden pagar algo pero no pueden pagar una ropa nueva. Entonces tú le das mucha más dignidad cuando vendes a un precio simbólico que cuando regalas o donas. Entonces yo lo comento muchas veces y parece que no nos damos cuenta que no estamos tirando. Entonces donalo y dalo como un regalo. Cuando tú haces un regalo a un familiar, a alguien que quiere, se lo das en las mejores condiciones, incluso lo envuelves. Pues esto igual, donar en las mejores condiciones, porque cuando nosotros recibimos esa prenda en tan buenas condiciones le podemos dar mejor uso y la persona que lo recibe, pues lo recibe como lo que es, un regalo. Entonces, como bien ha dicho Ricardo, además de los que van allí, que se forman sus colas y que son atendidos tanto por Ricardo como por Pepe y se llevan las necesidades que tienen. Y si en ese momento no están, se les busca y la próxima vez que vienen ya se les tiene preparado lo que necesitan. Pues también a los albergues, a los albergues municipales, a los centros de acogida, pues envían cada vez que necesitan algo, nos llaman y les preparamos sábanas, toallas, ropa de abrigo, mantas, porque todo eso es muy necesario. ¿Tenéis ese contacto directo con los albergues? Por tanto, hay centros de acogida de Cádiz y de la provincia, claro. Sí, sí. Y de hecho, cuando vienen algunas personas necesitadas, nuevas, pues les decimos dónde pueden ir, por ejemplo, calor en la noche, a tomar algo calentito, a desayunar, dónde están los albergues. Las asociaciones, las que estamos sobre todo por la zona de la viña, estamos todas conectadas porque en realidad nuestra mayor función es ayudar a las personas que nos necesitan y que vienen a nosotros por necesidad. Es importantísimo, ¿no, Ricardo?, que la ciudadanía, que los vecinos y vecinas de Cádiz conozcan qué hace Madre Coraje con la ropa que recogen esos contenedores que hay habilitados a lo largo de la ciudad de Cádiz y en otros puntos de la provincia, qué uso se le da y a dónde llega, como decías antes, ¿no, Ricardo? Claro, tenemos esa responsabilidad, o sea, que cuando una ciudad como Cádiz está donando tantos kilos de ropa y de calzado y de complementos y de todo, de darle una explicación de hacia dónde van todo eso. También tenemos que decir que las personas que necesitan porque no pueden llegar a los contenedores o no pueden llegar a la sede, tenemos un número de teléfono que los atendemos y van los conductores a las casas a recoger cuando son volúmenes grandes o no lo pueden llevar y ayudan incluso a seleccionar lo que se pueden llevar y lo que no, también hacemos trabajo con los puntos limpios. Somos una asociación que el cuidado al medio ambiente está en nuestro ADN, entonces es lo más importante el ayudar a las familias a reciclar y dar posibilidades y cubrir las necesidades del que no puede. Claro, ese es el objetivo. Ahí vemos el número de teléfono, Mercedes 956-2258-06, aquí hay una delegación en Cádiz que está en Capol de Sur, número 36, aquí cualquier persona que lo necesite puede acudir a esa sede física, Ricardo. Efectivamente. Efectivamente. Cualquier persona que lo necesite en el horario que he dicho, martes y jueves de 11 a 1, estamos allí para atenderle y en la medida de nuestras posibilidades solucionar sus necesidades de ropa. Con vistas de que se amplíe ese horario y esos días, sí, hay más voluntarios, más personas que quieran y que se animen a vivir esta experiencia como Ricardo. Sí, Ricardo y yo teníamos mucha ilusión de venir hoy aquí a hablar de nuestra experiencia porque a nosotros nos cambió la vida empezar a hacer voluntariado. Hay un antes y un después, nosotros siempre cuando nos reunimos y hablamos entre nosotros lo decimos, es una fuente de felicidad muy grande. Entonces, porque vives en el amor, estás conectado con tu ciudad, con las personas que hay a tu alrededor, entonces invitamos a que nos prueben, a que vengan, nos conozcan y vean el trabajo que se está haciendo y bueno, hay mucho por hacer. Tenemos también los huertos solidarios. Hoy hemos venido a hablar de la ropa, del servicio de ropería. Pero también hay muchísimos otros proyectos. Pero hay muchos proyectos de Madre Coraje, como comentaba al principio, somos la gran conocida y la gran desconocida también, porque después dentro hay muchas personas, somos muchos voluntarios, en Cádiz somos casi 100 socios, entre socios y voluntarios, con esta bonita labor que nos hace la vida más feliz a cada uno de nosotros. Claro que sí. Hay un vídeo que se llama La historia de mi camiseta, que seguramente lo conoceréis los dos, y que vamos a compartir con los que nos están viendo para explicar mejor este proceso. Muy bien, muchas gracias. La historia de mi camiseta, La historia de mi camiseta, La historia de mi camiseta, Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Hasta ahora. Seguimos. Gracias por ver el video. 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 ¿Qué? Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno, este video. ¿Qué? ¿Han tenido tiempo suficiente para comprar, para adelantar un poquito las compras navideñas? Porque recordemos que adelantasteis esa campaña de Navidad tan especial e importante para vuestra asociación. Sí, la empezamos en octubre con la pre-campaña navideña que podían hacer los apartados en nuestros comercios. Y sí, se han hecho bastantes apartados, a lo mejor porque tampoco se han enterado mucha gente, pero bueno, el año que viene le pondremos más ímpetu a la consulta y ya nos quedaremos con el tema de apartados para futuras campañas. Y sí, ha tenido gran acogida, porque muchas tiendas han hecho apartados que en su vida han hecho. Y están, vamos, están muy contentas. Bueno, ¿cuáles han sido esos productos más demandados en esta fiesta, María Luisa? Pues mucha ropa, muchos bonos de peluquería y estética, que vamos, no nos ha extrañado, pero que es un regalo poco común, ¿verdad? Sí, sí, sí. Pero se han regalado muchos bonos de peluquería, de estética y de masaje, de tratamiento. Muy bien. Nos ha sorprendido bastante, sí. Muy bien, después del estrés vine bien a relajarnos un poquito. Bueno, a ver. María Luisa, gracias a esta campaña y a otras muchas que lleváis durante todo el año, ¿no? También con ese apoyo del Ayuntamiento de Cádiz y también trabajando de la mano con Cádiz Centro Comercial Abierto, afortunadamente cada vez hay más personas que consumen y que acuden a las tiendas de cercanía, ¿no? A las tiendas de barrio, ¿no? Pues sí, menos mal que por fin se están dando cuenta de que en realidad lo tienen todo a la mano, no tiene otra falta marcharse ni afuera ni a centros más grandes, sino que hay que darle de comer al vecino antes que... Claro, claro que sí. ...de algo grande, que ya ellos se mantienen de por sí. Bueno, hablando de campaña, ha finalizado esta campaña de Navidad, pero ha comenzado otra también importante, ¿no?, en vuestra asociación como es la campaña de rebajas, ¿no?, que ya pues está activa en estos momentos. Parece que hay una gran expectación, pero según los datos que tenemos, nuestra provincia es una de las provincias, en este caso, que menos se va a gastar, ¿no?, que menos vamos a gastar en esta temporada de rebajas. O sea, no sé qué perspectiva tienen los comerciantes de Estramuros de Cádiz, María Luisa. Pues nosotros, en realidad muchos de los comercios de nosotros han empezado la rebaja antes de enero. Los últimos días del año se pusieron la rebaja por eso, porque como veían que marchaban, lo que hemos comentado antes, que marchaban a los centros comerciales, pues se lanzaron al vacío. Y de momento está teniendo bastante buena acogida y ya ves cómo sigue a lo largo de toda la campaña de rebajas. Pero bueno, de momento están bastante satisfechos. ¿Y qué destacarías o qué servicios entrarían en concreto en esta campaña de rebajas de 2023 de la asociación, María Luisa? ¿De cómo? ¿Qué servicios ofreces o qué puntos destacarías de esta campaña de rebajas de la asociación en este año? Bueno, pues lo mismo de siempre. Fatá, que te escucho, Fatá. Bueno, no te preocupes. María, ahora sí me escuchas. He vendido el servicio, pero... Sí, ¿me escuchas ahora mejor? Ahora. Vale, decir que esta campaña de rebajas, María Luisa, está activa en estos momentos y que los comercios, las tiendas de la zona de Estramuro, ofrecen esos productos encajados y adaptados a este periodo, a esta temporada. Así que vamos a invitar, si te parece, a los vecinos y vecinas de Cádiz a que se acerquen a los comercios de la zona de Estramuro. Sí, por supuesto, que vengan todos a la zona de Estramuro porque tenemos de todo y estamos muy ansiosos de acabar con todo lo que teníamos preparado para la campaña de Navidad. Y eso, y terminar con la ropa de invierno, que este año no ha terminado de llegar del todo, vamos, porque el frío nos ha hecho mucho. O sea, a ver si acabamos con esta campaña de manera satisfactoria. Bueno, a seguir trabajando, ¿no?, para defender los derechos de los comerciantes, ¿no?, María Luisa. Y ahora preparando campañas y nuevos proyectos que tenemos para este 2023. Bueno, muy bien, pues aquí tenéis vuestra casa para contar esas novedades. Muchísimas gracias, por acompañarnos, como siempre. Un saludo. Un saludo, Marta. Un saludo. Buen día. Bueno, seguimos en este programa, cambiamos de asunto, vamos a hablar a partir de ahora de cultura, de literatura y también de historia. Porque tenemos la gran suerte hoy de presentarles la última publicación del escritor Wayne Jameson. Hablamos de su nuevo trabajo de investigación que estará muy pronto en la librería gaditana. Hablamos de los gaditanos en campos nazis. Así se titula este nuevo trabajo, decíamos, de investigación de Wayne Jameson. Un libro que se centra en los nacidos aquí en Cádiz, en nuestra provincia, que pasaron por los campos, ¿no?, del horror, los campos de refugiados nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Para el trabajo de la mano de Ediciones Maggi. Vamos a conocer más detalles de este proyecto, en este caso con su autor, Wayne Jameson. Buenos días y bienvenido a El Mirado. ¿Qué tal estás? Feliz. Muchas gracias, muchas gracias. Supongo que ahora toca hablar de un tema menos amable que el que había hablado antes, pero bueno. Cambiamos de tema, aquí tratamos un poquito de todo. Toca, toca, sí. Bueno, enhorabuena por este nuevo trabajo, este nuevo libro. ¿Cómo te sientes? Muchas gracias. Pues muy bien, mira, el otro día lo comentaba a un amigo. Creo que con este trabajo, pues, no es que cierre un ciclo o un círculo, pero sí que es verdad que sin quererlo, sin buscarlo, sí que cobra más sentido todo lo que yo había escrito antes, ¿no? Y de alguna forma creo que además es un trabajo que, yo digo, no necesario, pero sí conveniente, ¿no? Conveniente que se conozca la historia de estos gaditanos que estuvieron en los campos de concentración y, bueno, es una forma también de rendirle homenaje, ¿no? 87, según la documentación y las investigaciones en las que has tenido acceso, ¿no? Son los gaditanos que... 87 son los que yo he podido documentar. Que nacieron aquí en la provincia, ¿no? Exactamente. 87 son los que yo he podido documentar. De hecho, el libro incluye de cada uno de ellos, aparte de un capítulo propio, una biografía individual de cada uno de ellos, un documento, al menos uno, que demuestra que pasaron por algunos de esos campos de concentración, ¿no? Bueno, hablamos de ensayo periodístico, historiográfico, Wayne, sobre los campos de concentración nazi, centrado en esas historias, en esas historias de las víctimas gaditanas. Sí. Y imagino que, bueno, que has tenido muchísimas horas de trabajo, de esfuerzo y de investigación, ¿no?, para conseguir este resultado. Sí, porque lo que he querido es que fuese un trabajo que fuese mucho más allá de lo que es un mero censo de víctimas en este caso, ¿no? He querido desarrollar las historias de cada uno de ellos en la medida en la que ha sido posible, porque evidentemente ha habido personas a las que la información a la que ha podido acceder, pues ha sido más limitada que la de otras historias, ¿no? He intentado siempre que ha sido posible también acceder a testimonios directos, evidentemente, de familiares o de gente que conocieron a estas personas o que han podido aportar, yo creo que elementos de valor a sus historias. Y, bueno, entonces, sí ha sido un trabajo complejo, ha requerido mucho trabajo de investigación, mucha recomendación de documentación, muchas visitas a archivos, también mucha lectura, porque muchas de estas historias, o varias de estas historias, ya estaban contadas individualmente, pues en blogs o en otros libros de historia, en webs locales, por ejemplo, también. Y, bueno, ha sido un trabajo un poco de rastreo, también, ¿no? ¿Cómo ha sido ese camino, ¿no?, para tener acceso a esos archivos, ¿no? Ha sido complicado, ha sido complicado no tanto recopilar la información, que también, porque una vez que sabes dónde está esa información documental no es tan difícil, sino construir la historia de cada uno de ellos, eso es lo que más me ha costado. Le comentaba esta misma persona el otro día, ¿no? Ha sido la primera vez que me ha pasado, al menos a mí, en la que yo he estado escribiendo alguna de estas historias y, literalmente, te lo digo en serio, me he emocionado haciéndolo, ¿no?, porque no he podido evitar ponerme en su situación. Sí que es verdad que la mayoría de las historias siguen un patrón común, es decir, la de los republicanos que salen tras perder la guerra civil, o en el tramo final de la guerra civil, se refugian en Francia, empiezan allí en campos de refugiados, se alistan a compañías de trabajo de extranjeros, los alemanes invaden Francia, los cogen prisioneros, pasan por campos de prisioneros y acaban en campos de concentración, la mayoría en Mauthausen, o en su campo de Wusen, posteriormente, pero también hubo, he encontrado historias en otros campos de concentración, de acá o Auschwitz, una muy curiosa, incluso en Ravensbrück, que es el campo de concentración que se construyó pensando para acoger únicamente a mujeres, o principalmente a mujeres, pues bueno, hubo algunos hombres, cosa que yo no sabía, y entre esos hombres estuvo también un gaditano. Y bueno, ahí te encuentras historias que en algunos casos son desgarradoras, evidentemente, y bueno, que al fin y al cabo nos pillan muy cerca, no sé, yo creo que en la provincia de Cádiz, y ahora te hablo de memoria, y perdona, si meto la plata, creo que hay 45 municipios, pues creo que 27 de esos municipios han contado con gente que nació allí, que estuvieron en campos de concentración, con lo cual es una historia que en este caso tampoco nos coge tan lejos, sino todo lo contrario, nos coge muy cerca. Bueno, ¿y qué esperas de este libro, de este nuevo trabajo de investigación? Es un trabajo abierto, yo lo digo en el prólogo, es un trabajo abierto porque evidentemente este tipo de trabajos nunca se cierran, siempre ten en cuenta que la documentación, mucha de la documentación que hubo, por suerte no tanto en Mauthausen, por una serie de circunstancias sí que se conservó mucho la documentación y registro de prisioneros que hubo allí, pero en otros campos de concentración la mayoría de la documentación se destruyó, cuando los alemanes se veían que se estaban acercando los aliados, los americanos, los soviéticos, destruyeron buena parte de esa documentación, con lo cual es muy posible, seguro, segurísimo, que hubo muchos más, o algunos más por lo menos, de los que aquí se cuentan. La dificultad es poder demostrar o documentar eso. Y incluso ha habido casos de familias, o en muchos casos, de familias que no se enteraron de lo que había sido de ese familiar hasta 15 o 20 años después. Entonces, es un trabajo que está abierto y que yo espero que no sea más que un primer paso para que en el futuro historiadores o periodistas o incluso familias lo puedan ampliar, lo puedan mejorar y se pueda completar, porque va a ser siempre un trabajo incompleto, seguro. Bueno, de las manos de Ediciones Maggi, Editorial Gaditana, que repites también con otra publicación anterior, ¿no? Sí, hice el segundo, Esvásticas en el Sur, lo publiqué con ellos. Esvásticas en el Sur son historias cortitas sobre cosas que sucedieron en la provincia de Cádiz durante la Segunda Guerra Mundial. Y bueno, la verdad que hice con ellos hace dos años ese Esvásticas en el Sur 2, me he sentido muy cómodo. Y la verdad que en cuanto le propuse a Ana Maggi, su editora, su propietaria, pues la posibilidad de publicar ese trabajo no se lo pensó. Y enseguida dijo que sí, para adelante. Y bueno, la verdad que con ellos es muy fácil trabajar. Con lo cual, siempre que tenga historias, yo creo que de aquí de la provincia de Cádiz, historias más locales y eso, creo que mi apuesta siempre va a ser con ellos. Claro que sí. Seguro que sí. Bueno, aquí has profundizado más, ¿no? En esas historias, ¿no? De estas 87 personas, aunque según he leído, 88, en un caso muy especial, que no nació en la provincia, pero que sí que estuvo muy vinculado, ¿no? Podríamos decir a ella, ¿no? Además, es el penúltimo caso que descubrí, un poco por casualidad. Y además, uno de los que más me impactó, ¿no? Porque se trata, yo digo siempre que hubo 87 más 1. Pues en este caso es una persona que, aunque no nació en la provincia de Cádiz, nació en Milán, pero sí luego vivió aquí en la provincia, concretamente en la Ajecidad, durante más de 50 años. Y acabó siendo allí, por diferentes circunstancias, una persona muy conocida. Y curiosamente, este pasado, esta parte de su pasado en la Ajecidad, en este caso, pues muy poca gente la conocía, por no decir prácticamente nadie. Y además es una historia muy peculiar, porque estamos hablando en este caso también de una mujer, que es el único caso femenino que he podido encontrar, por razones lógicas también. Pero además con unas circunstancias muy especiales. Ella estuvo en Auschwitz, estuvo en Mauthausen, pero muy joven, con 15 años. Y he conseguido a través de la familia fotos de ellas, incluso de recién salida del campo, entonces ves una foto de ella, pesaba 22 kilos en ese momento. Entonces, impresiona, impacta. Y cuando en este caso encuentras además el testimonio familiar directo de esta persona en este caso, pues impacta más, por eso. No nació en la provincia de Cádiz técnicamente, pero sí fue una persona que se consideraba gaditana al final. ¿Alguna historia de aquí, de la ciudad? De la ciudad de Cádiz, ahora te hablo de memoria, pero creo que fueron ocho, nueve, ocho, nueve, ¿no? Y uno de ellos es precisamente el de Ravensbrück, el gaditano que acabó en el campo de concentración de mujeres. Y además es una historia también relativamente peculiar. Y por lo que tiene de especial y de única, ¿no? Que en un campo de concentración construido y pensado, ideado y organizado para mujeres, pues acabase hombres y que entre ellos hubiese un gaditano. Pero sí, creo que de la ciudad de Cádiz son ocho, nueve, y te hablo de memoria ahora, ¿no? La ciudad que más tiene su lógica también representantes tiene aquí en este caso es La Línea, creo que son veinte. Luego está Cádiz, Algeciras tuvo tres, San Roque tuvo cinco. Bueno, recientemente, hace creo que dos años o algo menos de dos años, salió una lista de publicando el Boletín Oficial del Estado que hablaba de los españoles que estuvieron en campo de concentración, que fallecieron en campo de concentración. Y en esta lista, creo, te hablo de memoria, se hablaron de ochenta y cuatro gaditanos. Yo he conseguido documentar tres o tres más uno más y he encontrado la documentación que lo demuestra, ¿no? Lo que también incide en lo que te decía al principio, que es un trabajo que siempre va a estar abierto y que siempre va a estar sujeto a que se amplíe, a que se mejore y a que lleguen historiadores. Yo no soy historiador, yo soy, aunque estoy estudiando historia, pero yo soy periodista y está escrito con esa filosofía, con ese espíritu, ¿no? El de un periodista y están escritos como si fuese cada capítulo, pues un pequeño reportaje periodístico en este caso. ¿Cuánto tiempo te ha llevado hasta finalizar este trabajo? Es difícil de cuantificar porque sí que es verdad que este... empecé hace dos años y medio con el trabajo de documentación y es un trabajo que he ido alternando con otros libros que he ido haciendo. Pero yo calculo si posiblemente un año y medio aproximadamente, no te voy a hacer dedicado lleno, pero si en un alto porcentaje del tiempo que yo dedico a estas cuestiones, pues sí, posiblemente un año y medio. ¿Crees que todavía queda mucho por saber y por conocer durante aquellos años? Seguro, segurísimo. De hecho, ahí sigue habiendo documentación clasificada como... que no se puede consultar todavía porque, bueno, por cuestiones de decisiones de cada gobierno en cada país que deciden cuándo se desclasifican según qué documentos. Y en este caso hay mucha documentación todavía por desclasificar. Y hay mucha documentación sobre todo y yo creo que aquí nos podemos sorprender especialmente sobre... Creo que es algo que yo es lo que intento siempre proyectar con mis trabajos, los que he hecho últimamente o por lo menos hasta ahora, hasta este, es la importancia que tuvo esta zona en el devenir de la Segunda Guerra Mundial. La gente piensa que la Segunda Guerra Mundial fue algo que sucedió no hace mucho, sino también hace algo que sucedió muy lejos, pero sin embargo lo que sucedió aquí estuvo a punto de cambiar de venir de la Segunda Guerra Mundial. Es lo que yo intento defender lógicamente porque ahí estaba Gibraltar, ahí estaba el Estrecho y entonces todo eso, quien controlase eso tenía mucho ganado, unos y otros lo sabían y eso derivó en que la zona se convirtiese en un nido de espías y sabotadores tremendas y en el escenario de operaciones secretas que para, incluso siempre lo digo, frikis como yo en el buen sentido de la palabra de este tema de la Segunda Guerra Mundial desconocíamos. Aquí a poco que se hubiese invadido Gibraltar como estuvo proyectado, organizado e incluso fechado para el 11 de enero de 1941, seguro, segurísimo que la Segunda Guerra Mundial hubiese tenido un desarrollo muy diferente al que acabó teniendo y pudo haber cambiado. Pongo otro ejemplo, si los alemanes llegan a llevar a cabo esa invasión, hubiesen cruzado los plineos para invadir Gibraltar, los británicos, los aliados tenían previstas una serie de operaciones para intentar contrarrestarlo y una de ellas incluía la ocupación de una serie de ciudades, entre ellas la ciudad de Cádiz, Cádiz, Jerez, la provincia de Cádiz, Jerez, San Fernando y La Línea, pues para intentar crear una serie de barreras que frenasen el avance hacia Gibraltar de los alemanes. Con lo cual no faltó demasiado para que Cádiz, por ejemplo, hubiese acabado ocupada, en este caso, por los aliados. Bueno, dentro de muy poquito, dentro de una semana podremos ver este nuevo trabajo tuyo de investigación en las librerías de Cádiz y no sé si en otros puntos del territorio español. Nada en unos días se llevará a imprenta. ¿Cuándo está previsto? Pues yo creo que esta semana está ya acabada lo que llamamos las galeradas, que es ya el diseño, la maquetación de las páginas interiores y la portada, con lo cual ya es cuestión de que entiendan imprenta. Maggi trabaja con su propia imprenta, con lo cual es un proceso en este caso rápido. Yo espero que en dos o tres semanas como máximo esté ya en las librerías al menos de la provincia. Si estará luego en otras librerías supongo que de Sevilla, de las provincias más cercanas y luego en Internet se podrá conseguir a través de Internet en cualquier punto. Bueno, seguro que hay muchas personas que nos están viendo que están ansiosos esperando este nuevo trabajo tuyo. Wayne, mientras estás trabajando ya incluso has finalizado otro nuevo proyecto, una novela que dará o que se verá a la luz en este caso después de verano se calcula, ¿no? Sí, en este caso será con Nedasa, yo creo que la editorial referente en España de novela histórica y es un trabajo que me hace también especie de ilusión porque se centra en la figura de uno de, en este caso de uno de los miembros de las nueve. Las nueve fue una compañía, la compañía que lideró la liberación de París en agosto del 44 y mucha gente no sabe que de esa compañía que estaba compuesta por unas 160 hombres en su inmensa mayoría eran españoles, 146 de esos 160. Esas míticas fotos que hay con De Gaulle, Leclerc, desfilando por los campos ilíseos cuando liberaron París, poca gente sabe que los que les rodeaban en su inmensa mayoría eran españoles y bueno, entonces lo que he hecho es centrarme e investigar la vida de uno de ellos, también nacido de los que nacieron en la provincia que hubo más de uno y a través de su trayectoria vital especialmente creo que llamativa, dolorosa en algunos aspectos pues bueno, me sirve también de excusa para contar la historia de las nueve porque hay que tener en cuenta que ellos empezaron en el norte de África derrotando a Rommel que era el general emblemático de los nazis el que todo el mundo temía lo derrotaron ellos participaron en desembarco en Normandía liberaron París liberaron Estrasburgo y llegaron al nido del águila de Hitler que era la residencia que tenía Hitler en los Alpes Bávaros y de todos esos hasta el final hasta los Alpes Bávaros hasta el nido del águila llegaron solo 16 entre ellos esta persona lo que me permite pues lo que te decía no solo contar su trayectoria vital incluso después de la nueve quedándose cuando se queda vivir en Francia y como acaban sus días sino pues la yo creo que una historia una parte de nuestra historia más ejerciente también que es poco conocida bueno, dos nuevos trabajos en 2023 y no sé si preparando ya o un poco en la cabeza otros nuevos proyectos sí, tengo algunos proyectos más estoy haciendo también trabajando en documental de eso no puedo decir nada todavía un arrojón traje documental que ya esos hemos empezado a grabar pero bueno cuando empiezas eso nunca sabes tampoco cuando acabas en este caso y luego sí pues ideas y propuestas para escribir otros libros hay y bueno ya he empezado los trabajos de investigación correspondientes y bueno es lo que me gusta esa adrenalina que a mí me proporciona el investigar el descubrir el encontrar ese documento que te ofrece un matiz una lista inesperada de esa historia que estás investigando y ese subidón que te da eso es lo que a mí me da la vida y es lo que yo quiero seguir haciendo y luego poder contarlo sobre el papel los que somos periodistas tú me entenderás perfectamente también compartirlo no, me gusta escribirlo me gusta contarlo me gusta convertirlo en historia y me gusta que pues que llegue de la mejor forma posible de la forma más sencilla posible contra más gente mejor evidentemente bueno pues no sé si quieres comentar algo más Wayne adelante no, eso que creo lo que te decía al principio que este gaditanos en los campos de concentración nazis yo no quiero entrar en el eterno debate si es un trabajo necesario o no es necesario yo sí creo que es conveniente cuanto menos es algo que no se había contado hasta ahora es por primera vez un trabajo de estas características recopila se centra única y exclusivamente la víctima de esta provincia que estuviera en el campo de concentración nazis pensemos en ello pongámonos en esa situación pongámonos en ese contexto y en lo que pues no solo tuvieron que vivir esas personas sino también sus familias y bueno y por eso yo sí creo que es un ejercicio histórico periodístico también en este caso porque tiene mucho periodístico insisto no necesario pero por lo menos sí conveniente muy bien pues ha sido un placer Wayne compartir contigo este ratito muchas gracias y enhorabuena de nuevo por este trabajo muchas gracias muchas gracias por vuestro interés gracias siempre bueno vamos a seguir en este mirador de martes hablándoles de literatura a la vuelta contaremos con la compañía de Thais Gamaza de la huida cultura pero será en unos minutitos estamos de vuelta último tramo del mirador de hoy martes seguimos en directo y bueno vamos a contarles ahora que el próximo 21 de este mes de enero tenemos una cita muy interesante en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz de encuentro y formación con la escritora y periodista ecuatoriana María Fernández Ampuero una de las en este caso escritoras pues más destacadas dentro de la literatura latinoamericana actual que va a ofrecer el día 21 decíamos antes un seminario en este caso una masterclass sobre la autofición como punto de partida están viendo el cartel de la actividad que está organizada por el proyecto la propuesta cultural la huida cultura que bueno nace aproximadamente unos dos o tres meses pero nos lo va a confirmar en este caso la persona que está detrás de esta actividad y de este proyecto ella es Thais Gamaza y se encuentra aquí con nosotros en el plato del mirador Thais bienvenida buenos días gracias buenos días muy bien bueno muchas gracias por venir y acompañarnos a vosotros por invitarme hablamos de una actividad en este caso encuentro y formación con María Fernanda Ampuero que en unos días vamos a tenerla por aquí por Cádiz vamos a tener esa oportunidad y ese placer de tenerla aquí muy cerquita sí, sí de hecho justo creo que ayer volvió de Ecuador que ha estado allí pasando las navidades y tal y bueno se lo propusimos a ver siempre esperando que una respuesta positiva pero entenderíamos que no fuera así porque es verdad que además está trabajando en su última obra que precisamente va sobre autoficción y tal y bueno y está muy ocupada con el tema de la difusión de sus últimos libros y demás pero bueno ha aceptado y de hecho ha aceptado de muy buena gana porque estaba deseando visitar Cádiz así que estará unos días con nosotros nos alegramos el día 21 tendrá lugar este evento en la APC porque también ahí vemos el cartel que colabora y que apoya esta actividad no solo la APC sino también Fundación de Ori y otras instituciones ¿no Tais? sí, sí, sí el laboratorio de escritura de Cádiz por ejemplo es uno de los bueno de los proyectos que más nos está apoyando en a la huida cultura ya no solo con este evento sino con con otros seminarios y otros retiros que hemos tenido anteriormente y es verdad que como decías antes hemos empezado a hacer relativamente poco de manera oficial pero sí que anteriormente sí que hemos estado organizando pues talleres de lectura compartida y demás lo que pasa es que ahora la idea es abrirlo a diversificar un poco y abrirlo a otros ambientes ya no solo de la escritura que es lo que a mí más me toca y me llega sino que bueno en cuanto a cultura general pues abrir un poco las miras y poder ofrecer otras cosas también bueno tiene sede física digamos la huida cultura la sede física es mi casa porque digo en internet no aparece no 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 vale perfecto bueno tenéis página web y tenéis redes sociales y ahí pueden consultar toda esa información y todas esas citas que organizáis exacto bueno Thais cuéntanos un poquito que viene a compartir María Fernanda Ucuero el día 21 de enero en la APC bueno la idea es que que enfocarlo de cara a personas a las que les guste tanto la lectura como la escritura no es necesario ser un profesional de la escritura ni haber recibido previamente talleres ni nada aunque si si lo has hecho en el caso de que si lo hayas hecho pues cada uno partirá desde su desde su punto y la idea es un poco trabajar el tema de la autoficción porque creo que es un tema que está ahora muy en auge y un poco controvertido porque autoficción no es inventarse una vida o bueno ella lo explicará seguro mejor que yo pero bueno con el tema del último novel y tal de literatura que se ha hablado bastante de este de este tema pues nos pareció algo interesante siempre intentamos que el tema de nuestra de nuestros seminarios o de nuestra de nuestros retiros literarios o de otros temas sean algo que nos llegue que nos toque y ya que lo estamos organizando pues aprender nosotros también se trata de eso lo que no hay duda es que vamos a tener en unos días a María Fernanda Ampuero una de las voces más destacadas de la literatura latinoamericana actual sobre todo tras esa publicación de su libro Pelea de Gallos si no me equivoco si ella tiene uno anterior que creo que no está publicado en España el que el primero que publicó aquí en España y que tuvo más éxito fue este el de Pelea de Gallos de hecho y bueno publicó con Páginas de Espuma que es una de las editoriales de cuentos para mí que está a un nivel más alto yo todo lo que publica Páginas de Espuma intento leerlo porque apuestan por tienen mucha calidad y bueno y ahora publicó un segundo libro de cuentos que se llama a ver si los recuerdo Sacrificios Humanos y y los recomiendo los dos porque es verdad que es una literatura un poco que te llega mucho que te toca te toca mucho y te hace replantearte muchas cosas y al final de eso se trata el arte y la literatura de que te toque ya sea de forma positiva o que te despierte también sensaciones desagradables de eso se trata el arte de que te despierte cosas bueno vamos a aprender muchísimo con este seminario con María Fernanda que más cosas para asistir a este encuentro hay plazas disponibles en este momento ahora mismo quedan plazas disponibles se han se han se han cubierto bastantes pero con el tema de las navidades y tal pero aún queda alguna disponible y bueno y tenemos la por parte de María Fernanda tenemos la facilidad de que si como la asociación de la prensa el espacio es bastante amplio tenemos la facilidad de aumentar como unas 5 más si fuera necesario pero bueno aún quedan y bueno lo único que hay que hacer es mandar un correo a lauidacultura arroba gmail.com y ahí ya daremos indicaciones mandaremos el programa o información o lo que cada persona necesite perfecto actividad gratuita o hay que abonar claro claro tiene costo porque evidentemente ya tiene un salario hay que traerla hay que pagar su estancia y tal pero bueno hemos intentado ajustarlo lo máximo posible bueno se divide este encuentro en formación de unas 6 horas a cargo de esta escritora y periodista ecuatoriana y lectura colectiva y luego bueno una reunión y una convivencia entre los asistentes en ese caso la formación si tiene un coste pero la lectura colectiva va a ser a puertas abiertas puede asistir quien quiera o sea que si alguien quiera conocerla o llevarse su libro o lo que sea las personas que han asistido a la formación van a leer sus textos allí y bueno y después se ofrecerá un maridaje de vino que nos aporta también nos facilita la fundación Ori a través de las bodegas William & Hunter y bueno y quien quiera conocerla y demás se puede acercar que eso será pues a partir de las 7 y media 8 las puertas abiertas y son bienvenidos todo el mundo vale bueno este seminario con María Fernanda Ampuero abre un poco esa agenda de actividades ¿no? de 2023 en la huida cultura imagino que anteriormente habéis puesto en marcha más seminarios y otras actividades que me gustaría también que explicaras ¿no? qué es lo que hacéis en la huida cultura pues mira en diciembre por ejemplo tuvimos un retiro literario que fue maravilloso tanto que el domingo yo lloraba porque no me quería venir para mi casa literal retiro literario así se llama nos fuimos un fin de semana entero a una casa en la sierra de Málaga en este caso y bueno y allí además de recibir la formación literaria por parte de en este caso fue la escritora María Alcantarilla que fue maravillosa la formación la temática fue desde donde escribo y bueno y además de eso pues compartimos comidas conocimos gente estaba en medio de la naturaleza fue maravilloso fue una maravilla lo pasamos muy 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 bien yo evidentemente fui trabajando pero lo disfruté muchísimo claro y bueno y tenemos a la vista otras cosillas también otro próximo retiro que aún no ha salido el cartel creo que lo vamos a sacar hoy que aprovechando vas a dar una primicia una primicia adelante aprovechando la la época que se nos viene ahora el carnaval de K digital pues del 10 al 12 de marzo una vez que ya haya terminado el carnaval chiquito tenemos otro retiro otro retiro pero en este caso es sobre construcción de agrupaciones callejeras y lo va a facilitar Jesús Bienvenido hemos tenido la suerte que bueno que se ha prestado a trabajar con nosotros sí sí vamos yo estoy encantadísima porque además lo que propone creo que va a ser muy interesante yo no tengo ni idea de hacer una agrupación callejera pero creo que vamos a aprender un montón y la parte buena es que no es necesario ni saber tocar ningún instrumento ni tener experiencia ni siempre intentamos pues abarcar que las personas que quieran aprender pues que que puedan venir sin necesidad de tener conocimientos previos y que si los tienen pues que mucho mejor pero pero no es necesario y donde se se sabe más o menos el lugar si el lugar vamos a repetir en el mismo sitio en principio si se llenara o si quedaran muchas plazas libres pues ya tenemos pensado otra alternativa otra alternativa sí otra alternativa para poder o hacerlo otro fin de semana o buscar otro sitio un poco más amplio pero es verdad que en este espacio que encontramos estuvimos muy a gusto y bueno nos han dado bastantes facilidades a la hora de volver y tal y de trabajar juntos entonces en principio hemos apostado por ello y ya se irá viendo según las inscripciones bueno se atrasa el cartel con toda esa información para las personas que nos están viendo ahora y estén interesadas todavía hay tiempo en marzo así que a través de las redes sociales de la vida cultura seguramente van a encontrar ahí todos los detalles como inscribirse en esta en esta nueva en este nuevo retiro literario Tais abrís la mente para todos los sectores no solo literatura como bien decías antes ¿no? sí, sí la idea es organizar también otro bueno ya tenemos en mente estamos trabajando en uno que va a ser de terapia corporal en cuanto a mindfulness y tal con un facilitador también que de Huelva que vive ahora aquí en Cádiz y tiene una empresa bastante potente y bueno y nos gustaría tocar también pues arte artes plásticas teatro incluso coeducación que me parece muy interesante y bueno gracias a que tenemos también muchos muchos amigos que son muy buenos en muchos ámbitos pues iremos tirando de ellos claro que sí bueno hace unos dos meses finales de noviembre cuando abre o nace de manera oficial la huida cultura con objetivos claros y mensajes claros estáis preguntarte también cómo te embarcaste en esta aventura porque decidiste ¿no? bueno yo soy maestra pero y me apasiona la docencia pero a mí lo que realmente me gusta es escribir me encanta aprender yo creo que vivo para aprender y bueno pues nace tan básicamente como una alternativa de un punto de inflexión ¿no? ¿de qué quiero hacer yo con mi vida? ¿quiero seguir trabajando para alguien o que está muy bien y es un sitio muy seguro o quiero moverme de este sitio en el que me encuentro y y apostar por lo que yo en realidad quiero hacer y lo que a mí me gustaría que se ofreciera en Cádiz ¿no? que es verdad que existen empresas así en Barcelona en Madrid pero aquí en el sur no existe nada y y bueno y he apostado por esto yo no sé cómo va a salir confión que bien estamos trabajando mucho para que así sea seguro que bien claro pero pero ahora mismo estoy muy ilusionada la verdad así que espero que que vaya que vaya bien claro que sí emprendedora joven jovencísima gaditana Taís Gamaza ¿qué consejos darías a las personas que quieren vivir estas experiencias de estos de estos retiros literarios? la mente abierta la mente abierta y sin expectativas y y sin expectativas porque al final ocurren cosas que no te esperas y que y te vas lleno ¿no? de por dentro y y bueno y dejar el miedo a un lado y y a lo mejor las personas que son más tímidas ¿no? yo por ejemplo yo a mí me costaría mucho ¿no? porque relacionarme quizás con personas o meterme un fin de semana con personas en un espacio que no conozco pero es verdad que al final se crea como un micromundo que del que no te quieres salir entonces de lanzarte no pensártelo mucho y si de verdad quieres hacerte ese regalo porque es un autorregalo completamente al menos vivirlo una vez y si te gusta pues adelante a otras experiencias y si no pues bueno has podido decidir pero claro que sí bueno hablabas antes de que te apasiona la docencia también escribir como decías no sé si bueno pues tienes en mente quizás algún nuevo proyecto literario algún libro alguna publicación que podamos disfrutarla sí bueno yo tengo algunas publicaciones en obras colectivas en antología sobre todo sobre todo en Latinoamérica aquí tengo algunas publicadas bueno de premios de la universidad y demás pero en cuanto a a obras así publicadas editorialmente la mayoría son en Latinoamérica aunque se pueden conseguir aquí también en España y y tengo mi libro terminado que está esperando casa están valorándolo en una editorial también que me gusta muchísimo y y a la espera estoy de que me respondan se llama Inventario de Siembra y bueno y me hace muchísima ilusión ojalá vea la luz pronto y ya trabajando en el próximo proyecto también bueno pues aquí si te apetece un día te invitamos para hablar de este libro perfecto Thais ¿cuántas personas están detrás de la huida cultura? a ver en principio soy yo lo que pasa es que es verdad que tengo la suerte de que tengo una red de personas que me sostienen y muy fuerte además y sobre todo pues como he comentado antes el laboratorio de escritura que va totalmente de la mano conmigo y yo se lo consulto todo y porque me está sosteniendo bastante me está apoyando muchísimo y sería no sería correcto ni sería verdad si dijera que solo yo porque en realidad bueno la cara visible de esto es verdad que soy yo pero a mi lado hay otra persona otras personas que me ayudan muchísimo la fundación Ori también me está ayudando mucho y bueno ellos para mí ellos son parte de esto también apoyo también por parte de amigos de familia sobre todo que también gracias a ellos y gracias a ese apoyo te inicias o te embarcas en esta experiencia y esta aventura que esperemos que salga muy bien no sé si tienes algo más que añadir Thais bueno nada más que si alguien pues tiene interés aunque en este momento no le apetezca o no pueda estos eventos en conocer un poco más del proyecto o proponer o por ejemplo hace relativamente poco me escribió José Alberto López que es un artista plástico de Cádiz que también me gusta mucho y me propuso oye pues a mí me gustaría participar pues estamos abiertos a otras experiencias porque siempre varias cabezas piensan mejor y ven más salidas que una sola y bueno y nos gustaría ya te digo diversificar bastante así que estamos abiertos a las propuestas que se nos hagan bueno hacer también ese llamamiento a quien corresponda para que faciliten también un local o un espacio donde también poder trabajar ¿no estáis? ya que aprovechamos ¿no? Sí, sí, sí eso sería maravilloso bueno invitamos a las personas que nos están viendo aún quedan plazas para este evento esta cita el 21 de enero en la APC encuentro información con María Fernanda Ampuero así que si quieres puedes decir ese mensaje para las personas que estén interesadas o que tengan inquietudes ¿no? Claro pues nada estáis invitados todos a asistir tanto a la formación como a las puertas abiertas después y seguro que lo vais a disfrutar muchísimo y bueno allí tendréis también una librería vendiendo sus libros para si alguien quisiera pues llevarse su libro firmado o hablar con ella o lo que sea pues tendréis que tengan la posibilidad también las personas que asisten ¿no? a tener un poco de conversación con ella que yo creo que va a ser una oportunidad una única porque bueno quien sabe se va a volver otra vez por aquí pero es verdad que ya os digo que es la primera vez que viene y que hasta ahora yo no la he conocido de una persona y la sigo bastante entonces va a ser algo bastante bueno que alegría ¿no? Tais poder verla también ¿no? Sí, sí, sí tengo muchísimas ganas además súper simpática y una persona muy interesante bueno pues a seguir trabajando Tais con más iniciativas más acciones además está este este retiro de marzo y seguramente la agenda ¿no? y la programación de actividades se sigan sumando más cositas ¿no? Sí, sí, sí Pues aquí estaremos para contar los Tais muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos que vaya muy bien este encuentro del 21 de enero Muchas gracias Gracias por todo un saludo Bueno vamos a despedir este programa pero antes tenemos que facilitarle una información de último ahora que hemos conocido hace un ratito cambiamos de asunto y en este caso una triste noticia porque esta mañana se ha encontrado un cuerpo sin vida en principio se trata de un varón de 62 años aquí en Cádiz persona sin hogar en la calle San Francisco donde solía pernoctar la policía la policía ha acudido al lugar en este caso y se ha certificado así su fallecimiento les ofreceremos más información y más detalles de esa noticia por supuesto en nuestra programación aquí en Onda Cádiz así despedimos este mirador de martes regresamos como saben mañana puntuales a nuestra cita en directo a las 11 de la mañana les ofreceremos más noticias y más asuntos destacados de la jornada de Cádiz y también de nuestro entorno más cercano sigan disfrutando de la programación de Onda Cádiz y Televisión y nos vemos mañana hasta ahora